A punto de iniciar este encuentro entre Lopardos Prepa 8 versus auténticos jaguares tenemos el encuentro de capitanes como capitanes de Lopardos número 31, 62, 55 y 30 tenor en la Márez El equipo que recibe es el equipo local, Leopardos. Inicia este encuentro, va a tener el número 17 que va por el centro, parece que hizo un gol, pero lo alcanzó a recuperar, se quedan cerca de la yarda 41, ultrará Leopardos para su primera jugada de este encuentro. Primera oportunidad, 10 yardos por avanzar, sacan la jugada, es una carrera, alcanza a obtener un par de yardas, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar, tenemos 2 receptores del lado derecho, sacan la jugada con su corredor, y entre el defensivo número 32 a taclear atrás de la niña de golpeo. Tercer down, cerca de 14 yardas por avanzar, sale la jugada, se lo dan en full back. Alcanza a recuperar algunas yardas pero no las suficientes para obtener el primero y 10, vendrá cuarto oportunidad. Cuarta oportunidad y 5 yardas por avanzar, ya entran los equipos especiales. Se va por los laterales, un buen regreso para jaguares. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, se la dan a su corredor, ya estaba el defensivo esperándolo. Segunda oportunidad. Tres receptores del lado derecho. Parecía que iba a ser fanball. Tercero y largo para jaguares. Tercera y cerca de 13 yardas por avanzar. Misma formación de la jugada pasada. Lanza el pase y es completo. Tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación, ahora se la dan al corredor que va por el centro. Se cierra la defensiva y permite solo media yarda de avance. Tiene la segunda oportunidad. Saca la jugada. Tiene espacio el corredor, ya tiene el primero y 10. Sigue moviendo las piernas. Y se queda en la yarda de 14. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Saca la jugada. Saca la jugada, se la da. Vuelven a dar a su corredor. Que sigue los bloqueos. Tiene el primero y gol. Gran jugada para jaguares. Primera y gol. Hay pañuelos en el terreno de juego. No han marcado la anotación. Tiene el touchdown. El castigo fue en contra de Leopardos. Tiene la jugada. Van a intentar el gol de campo. Y es bueno. Abren el marcador. El marcador actual. 7 puntos. Auténticos jaguares. 0 puntos Leopardos. Prepa 8. Marcador Peliporos. Se quita a un defensivo. Y se queda en la yarda 45. Gran regreso de Kiko. Le dejó en muy buena posición de campo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Parece que hay 3 receptores del lado derecho. Sale la jugada con el corredor. Entra por el centro pero. Hacen buen trabajo los defensivos. Y permiten nada más una yarda de avance. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y 9 yardas por avanzar. Misma formación. Tiene presión el coreback. Y es capturado. Atrás de la línea de golpeo. Gran jugada defensiva. Vendrá tercer down. Tercera oportunidad y 15 yardas por avanzar. Tenemos trips del lado izquierdo. Tercera. Tercera. Sale la jugada. Lance el pase. Es incompleto. Lo tenía en sus manos y se le fue. Cuarta oportunidad. Vendrán los equipos especiales. Cuarta y quince por avanzar Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Tres receptores del lado derecho Sale la jugada, sigue los bloqueos el jugador Tiene muy buen avance, vendrá segunda oportunidad Segunda y cinco yardas por avanzar Misma formación, ahora movimiento del número dos me parece, tres El defensivo no lo va a dejar, saquea atrás de la línea de golpeo Y para la ofensiva, vendrá tercera oportunidad Tercera y siete por avanzar Tiene al hombre y es completo Se queda cerca de tener el primero y diez Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar Vivieron tiempo fuera antes de que sacaran la jugada Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar Tendrán a su corredor Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Va por el centro Va por el centro Con esta jugada damos inicio al segundo a cuarto Segunda oportunidad y seis yardas por avanzar La jugada es la jugada La jugada es el lado de su corredor Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Segunda y cinco El equipo de jaguares está avanzando muy bien por tierra Por ataque terrestre Tiene el primero y gol Ya hay un castigo Y es en contra de la ofensa Se repite el segundo down Después del castigo Segunda y quince Tercer down y siete yardas por avanzar Lanza el pase Sin completo Pase muy abajo Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece que el equipo Se la va a jugar Este receptor es del lado derecho Lanza el pase Es interceptado Gran jugada defensiva Supo leer Donde iba a caer Loboide Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada Tiene presión El coreback Lanza el pase Es completo Tiene el primero y diez Que gran jugada Despertó a la porra Despertó al equipo Y ahora viene con la ambición De llegar a la zona De anotación Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Se la gana el corredor Número cuarenta y cinco Que tiene un buen avance Vendrá segundo down Segunda y cuatro yardas Por avanzar Lance el pase Es completo Con el número once Baja el defensivo Parece que no va a permitir Avance De hecho retrocede Media yarda Vendrá tercer down Tercera Tercera Dobles del lado izquierdo Se le cayó el oboide Hay fumble Alcanza Se lanza En el oboide Y puede recuperar la bola Va a venir Cuarta oportunidad Cuarto down Trips del lado izquierdo Sale la jugada Tiene presión El core Va a glance El pase Tiene al hombre Tenía el balón En sus manos Y se le fue No pudo concretar El pase Entrará la ofensiva De Jaguares De los auténticos Jaguares Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Misma formación Con tres receptores Del lado derecho Se la dan a su corredor Sigue los bloqueos Parece que Tiene el primero y diez Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sacan la jugada Ahora va a ser carrera Por el lado izquierdo Hace un corte Se quita Algunos defensivos No lo detienen Y vuelve a tener el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Misma formación Movimiento del número tres Se le da a ese receptor Que mueve las piernas Se lanza y obtiene un par de yardas Segunda oportunidad Y siete yardas por avanzar Irreversible La tiene el número diez No lo taclean Ya tiene el primero y diez Hay un pañuelo en el terreno de juego Esperemos a ver ¿Qué indican los oficiales? Segundo y cuatro yardas por avanzar De ahí un pañuelo en el terreno de juego Pararon la jugada Por retraso de fuego Por retraso de fuego Parece que fue un movimiento del número tres ofensivo Segundo down Y nueve yardas por avanzar Solitos están retrocediendo Castigo tras castigo Están teniendo buen avance en carrera Pueden recuperar todavía Lanza el pase Es completo Tiene al hombre Primera y diez Primera y gol Tienen receptores del lado derecho Se la dan al corredor Va por el centro Mueve las piernas Y gana avance Porque ya tenía los defensivos encima Segunda y seis yardas por avanzar Se la pinchan al corredor Hace algunos cortes Sigue los bloqueos El oficial Indicó ya que Restan menos de dos minutos A este encuentro Tercer y gol Un mal centro O mal cache De la bola Se intenta quitar a varios jugadores Pero ya lo tienen encima Cuarta oportunidad Parece que va a ser el Ya pidieron un tiempo fuera El equipo de Leopardos Un mal centro Digo, un mal colocación De la bola Primera oportunidad Y es capturado Y es capturado Alcanza a avanzar un par de yardas Vendrá a segunda oportunidad Qué mal Otro tiempo fuera Otro tiempo fuera Leopardos Segundo hay ocho yardas Segundo hay ocho yardas por avanzar El coreback parece que salió lastimado de la jugada pasada Aún así entra Entra en ese estado de jugar Hasta la jugada Parece que recupera la bola El equipo Sí, recupera Recupera la posición El equipo de auténticos Tras el fanball Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Parece que se quieren ir con la anotación Antes del medio tiempo ¡Lance el pase! Es incompleto Nos vamos al medio tiempo Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual es 7 puntos Jaguares Cero puntos Leopardos Qué gran recepción Ya se quitó un jugador Sigue moviendo las piernas Tiene buena posición de campo Cerca de la yarda 39 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de auténticos Jaguares Se está nublando el clima Parece que va a llover Sale la jugada Vuelve a hacer carrera Tiene el hueco Tiene el primero y 10 Sigue moviendo las piernas Y se queda cerca de la yarda 35 Gran jugada para auténticos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Vuelve a hacer una carrera Sigue los huecos Supo leer los huecos Tiene un muy buen avance Vendrá segunda oportunidad Segundo y 4 yardas por avanzar Sale la jugada Se la vuelven a dar al corredor Vuelve a tener el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Tiene el corredor número 3 Se quita los defensivos Se queda cerca otra vez De tener el primero y 10 Tendrá segunda oportunidad Segundo y una yarda por avanzar Vuelve a hacer carrera Toma las laterales Se quita el defensivo Con una mano Y tiene el primero y 10 Primera y gol Primera y 7 yardas por avanzar Sale la jugada Es otra carrera Sigue los bloqueos Y tiene un par de yardas Segunda y gol Y solo parece que son 3 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Se mete entre los huecos Y tiene el touchdown Ya levantó las manos el referee Touchdown Para auténticos jaguares Van a hacer el intento de dos puntos Ese receptor de la skin está libre No hay nadie que lo cubra De la derecha Está alzando la mano para que lo vea el coreback A ver si lo nota Lance el pase Está solo Y es completo Nadie cubrió a ese receptor Estaba solo Completamente solo Suman 8 puntos para el equipo El marcador actual es 15 puntos Auténticos jaguares 0 puntos Leopardos Prepa 8 Marcador Play Pro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tenemos 3 receptores del lado derecho Tiene presión Aún así logra dársela al corredor Pero baja la defensiva Y no va a permitir ningún avance La crean atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo lado Segunda y cerca de 14 yardas por avanzar Lance el pase Es incompleto Lo lanzó muy arriba No vio donde estaba el hombre Vendrá tercer lado Tercera oportunidad Las mismas yardas por avanzar Movimiento del número 25 Plase personal En el coreback Hace muy buenos cortes Logra Recuperar algunas yardas Pero no las suficientes Para tener el primero y 10 Será cuarta y 7 por avanzar Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Saca la patada Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tiene el receptor desde el lado izquierdo Se la dan a su corredor Se quita el defensivo Sigue moviendo las piernas No lo detienen Qué gran jugada del corredor Tenía los defensivos encima Supo hacer cortes Moverse Se puso aceite Y no lo dejaron Taclear Vendrá segunda oportunidad Segunda y dos yardas por avanzar Tres receptores del lado derecho Lance el pase Es interceptado Qué gran jugada Entrará el equipo de Lopardo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dos receptores del lado derecho Lance el pase Es incompleto Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Debería ser segunda Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Tiene presión el Coneback Pierde Lovoye La recupera Leopardo Tercer down Trips del lado derecho Sale la jugada Se la dan a su corredor Tiene el defensivo encima Lance el pase Es incompleto Es incompleto Ya hay un pañuelo En el terreno de juego Dos pañuelos Vamos a ver Qué indica El oficial Después del castigo Es cuarta oportunidad Hay varios castigos en la jugada A ver qué dice el oficial A ver qué dice el oficial No 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 Después del castigo Es primera oportunidad Inician en la yarda 15 Qué buena jugada Ya tiene el primer inglés Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Segunda oportunidad Trece yardas por avanzar Vuelve a hacer carrera Alcanza a recuperar algunas yardas Vendrá tercera oportunidad Tercer oportunidad Y nueve yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Falso arranque del equipo ofensivo Se va a repetir el tercer down Misma formación Tercer down Quince yardas por avanzar Quince yardas por avanzar Lance el pase Por poco era interceptado Entra cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Lance el pase Es completo Tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Lance el pase Pase completo Segunda oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado izquierdo Lance el pase Lo tocó el defensivo Pero no alcanzó Pero no alcanzó Pero no alcanzó A bajarla Tercera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Lance el pase Es completo Tiene el primero y diez Gran recepción Del número tres Gran ejecución De la ofensiva Para completar esa jugada Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Lance el pase Es completo Con el número tres Un tiempo fuera pedido Por el equipo De auténticos Segundo down Y cinco yardas por avanzar Lance el pase Por poco es interceptado El balón Hay un castigo En la jugada Parece que va a ser En contra de Del defensivo Si es en contra De auténticos Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Lance el pase Lance el pase Es incompleto Segundo down Y diez yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Tiene la oportunidad Y Lance el pase Es incompleto Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Las mismas diez yardas por avanzar Misma formación Trips del lado izquierdo Hay un pañuelo Iba a ser en contra De Lopardos Tercera oportunidad Después del castigo Tercera y cerca De quince yardas por avanzar Otro tiempo Fuera pedido Por Lopardos Tercera oportunidad Tres receptores Del lado izquierdo Sale la jugada Lance el pase Es incompleto Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Se la van a jugar Trips del lado derecho Sale la jugada Tiene presión El coreback Lance el pase Es completo Se encuentra Los defensivos Avanza Un par de yardas No va a llegar Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Es una carrera Se encuentra con los defensivos Aún así Alcanza A avanzar Unas cinco yardas Me parece Vendrá segunda oportunidad Segunda y cinco Por avanzar Dobles de ambos lados Dobles de ambos lados Sale la jugada Se la dan a su Corredor Y tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Se la dan a su corredor Va por el centro Segunda y cinco por avanzar Misma formación Ahora movimiento Del número ocho Me parece Se encuentra el hueco Ya tiene el primero y diez Y mucho más Sigue corriendo el reloj Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Se acomoda el número ocho El receptor Una reversible Tiene todo el hueco Salta sobre el defensivo Y tiene el primero y diez Qué gran jugada De auténticos Tigres Auténticos jaguares Están avanzando Mucho por carrera Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Derecho Vuelve a hacer una reversible Ahora del lado derecho Si se quita el defensivo Tiene el hueco Vuelve a tener el primero y diez El oficial indica Que restan dos minutos Este encuentro Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Hay movimiento de la defensiva No lo marcaron No lo marcaron Es una carrera por el centro Y vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Y ocho yardas por avanzar Sacan la jugada Vuelve a hacer una carrera Por el centro Y tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sacan la jugada Vuelve a hacer carrera En esta ocasión Se cierra la defensiva No va a permitir avance Hay un tiempo fuera Pedido por Chaguares Segunda oportunidad Segunda oportunidad Se vuelve a cerrar la defensiva Ahora taclean atrás De la línea de golpeo Gran jugada defensiva Tercer oportunidad Y largo por avanzar Son veinte yardas Lanza el pase Es incompleto Cuarta oportunidad Van a intentar Los tres puntos No lo logran Entrar a la ofensiva De Loparros Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo De Loparros Dobles De lado derecho ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Lanza el pase Es incompleto Con esta jugada Termina el encuentro Y así termina este encuentro Con un marcador De 15 puntos El equipo de auténticos Jaguares Cero puntos Leopardos Prepa 8 Muchas gracias por Sintonizarnos Marcador Play Pro ¡Gracias! ¡Gracias!